¿Qué significa este momento histórico para México? Recibimos a la analista política, Ana María Salazar. Bienvenida, Ana María. Para empezar, quisiéramos saber cuáles son esos retos el expresidente ya casi no celebra, mientras que Sheinbaum recibe un país donde reina todavía la violencia. ¿Cuáles serán esos primeros retos que tendrá que enfrentar la nueva presidente? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchos saludos a tu auditorio. Mira, yo creo que el reto en las siguientes 48 horas va a ser el rescate de nuevo al aeropuerto, perdón, a Acapulco, en donde acaban de recibir en las últimas 48 horas un huracán que de nuevo desbastó esa ciudad. Y el segundo reto, literalmente, en las siguientes 24 horas de haber tomado protesta, va a ser enfrentar la extrema violencia que se está viviendo en el estado de Sinaloa. Esos son dos grandes retos, las primeras, literalmente, las primeras 24 horas. Y a largo plazo, el reto que tendrá la nueva presidenta de México es qué hacer con la economía mexicana a la luz de que sí se está empezando a sentir una desaceleración de la economía estadounidense. Y eso, obviamente, impacta la economía nacional. Sí, también la adicionamos. Preocupaciones del futuro del acuerdo comercial, que se conoce en español como T-MEC, que en inglés se conoce como USMCA, en donde habrá una, entre comillas, una re-evaluación o una re-negociación. En el 2006, una de las candidatas, la candidata a la presidencia, Kamala Harris, dijo que ella estaría re-evaluando y mucha preocupación por las decisiones que se han tomado sobre este acuerdo comercial por parte del gobierno de México. Entonces, esos son de los pocos retos a corto plazo y uno muy importante a largo plazo. Perfecto, pues, sin duda, algo importante. Y no dejar de un lado el hecho que es la primera mujer que toma las riendas de México. Así que le agradecemos, por supuesto, este análisis que nos da este día el Noticias Telemundo Mediodía. Le acordamos en casa que Noticias Telemundo transmitirá el programa México tiene presidente la hora de las mujeres mañana a partir de las 11 de la mañana del Este, 8 del Pacífico, por Telemundo en nuestras plataformas digitales. Una importante toma de protesta en México. No se lo pierda. No se lo pierda.